Buenos días, es un gusto y a la vez un honor para mí poder participar de este evento donde por un lado rememoramos la declaración de independencia, por otro lado reflexionamos acerca de cómo sostenerla y construirla, la soberanía y la independencia cada día en el presente. Por cierto, advierto que vamos a tener cierto nexo en común con lo que muy bien acaba de denunciar el colega. No es ninguna noticia el que hay una gran concentración de recursos económicos, culturales, simbólicos en general, etcétera, en la capital federal, tanto en cuanto a la producción y la emisión como en cuanto a las condiciones de consumo y de recepción, cuando se trata de mensajes o de, digamos, el mundo artístico. Y creo que es bastante simple entender por qué esa concentración promueve una falta de visibilidad de las provincias en el horizonte y mirada, no sólo de la capital, sino de las provincias que nos miramos en gran medida a partir de cómo construye nuestra mirada la capital. Para entender esto, que yo como alguien que trabaja en epistemología creo que me es familiar, puedo decir, bueno, ¿quién de nosotros sabe muy bien dónde está Surinam? ¿Quién de nosotros sabe cuál es la capital de Guyana? ¿Quién de nosotros sabe bien dónde está Jamaica, a pesar de que hemos jugado al fútbol contra ellos hace poco? Generalmente no sabemos, la gran mayoría no lo sabemos. Son países de América Latina, dos de ellos de América del Sur, bueno, uno de América del Sur, el otro allí cercano a México, perdón, Belize, que es cercano a México, Guyana y Surinam, ambos son de América del Sur, o sea, muy cercanos, sin embargo, no son por completo ajenos. Pero sí sabemos, por ejemplo, de México o de Cuba, si esos son visibles. O si pensamos en lo que está más allá de nuestro subcontinente, sabemos bastante, muchas cosas, por lo menos cuál es la capital, tenemos una idea del mapa de Francia o de Inglaterra, pero no de Costa de Marfil, no de Cabo Verde, no de Alto Volta, no de Burundi, no sabemos ni dónde está eso. Y esto no es un defecto producido por la mala voluntad de nadie. Esto es una necesaria condición según la cual todos vemos sólo aquello que es visible, que es el lugar de los poderosos, es decir, sólo podemos percibir aquello de lo cual se habla y desde donde se habla. Por lo tanto, lo demás, no estamos en condiciones de percibirlo. Los que nos creemos y nos sentimos muy federales, sin embargo, tampoco sabemos más que la gente de Buenos Aires acerca de estos lugares, o sea que todos ocupamos lugares de poder simbólico en relación con otros, así como Buenos Aires lo tiene respecto de los aspectos de las provincias. Tan es así que entonces nosotros desde las provincias miramos a Buenos Aires, pero este es el que nos da las imágenes acerca de nosotros mismos. Todos sabemos desde la obra de Michel Foucault cómo hay una relación muy fuerte entre visibilidad y discursividad, y cómo aquello que no es puesto en discurso no es visible, y no es visible más allá de cualquier voluntad o intención de los actores sociales, de modo tal de que las provincias somos muy poco visibles. Yo siempre cuento porque es muy, diríamos, expresivo de cierta desterritorialización de la experiencia contemporánea, cómo vivo a pocas cuadras del Estadio Malvinas Argentinas, donde se juega fútbol en Mendoza, y a menudo, estando yo allí, veo el fútbol, el que se juega a mil metros de mi casa, vi a Buenos Aires. O sea, la transmisión va a Buenos Aires y vuelve hasta donde yo estoy mirando y está hecha por gente de Buenos Aires. O sea, yo tengo la versión que ellos dan de lo que está pasando ahí, al lado de mi casa. Es una cuestión bastante desconcertante, que muestra cómo el poder simbólico está altamente concentrado en nuestro país, como en muchos otros en América Latina, más quizá que en Europa. Bueno, pueden hacerse, y hay que hacer, tareas de descentralización, entonces, de poder simbólico y económico. Por ejemplo, que haya medios nacionales en las provincias, el único que existe así es Cadena 3, cuyo contenido a algunos nos parece bastante problemático, pero que cubre en los hechos, sí, la posibilidad de ser un medio nacional que emite provincialmente, pero que es una excepción. Todo lo que se hace en las provincias es de rango provincial. Los diarios de Mendoza son sólo para Mendoza, los diarios de San Juan sólo para San Juan, los diarios de Tucumán sólo para Tucumán, los diarios de Buenos Aires para todo el país. Entonces, hay ahí, evidentemente, una necesidad de que haya medios nacionales en las provincias. Tiene que haber, como se decía bien recién, ministerios de centralización, ministerios que estén en las provincias o que se diseminen de alguna manera en algunas de ellas, organismos nacionales que tendrían que tener mayor autonomía regional o provincial. En el caso de la CONEAU, en las universidades, es muy evidente esto, porque a veces evalúa a Tierra del Fuego con los parámetros de la Capital Federal, inevitablemente, y de una manera que obviamente resulta inadecuada. Y se han venido haciendo cosas durante el presente proyecto nacional, como es la ley de medios audiovisuales, y como es precisamente este foro, que es uno de una serie de foros que se han hecho mayoritariamente en las provincias. Pero hay mucho más que hacer y hay que seguir haciendo. La ley de medios, como ustedes saben, es una ley que ha sido no sólo bombardeada y atacada antes de que pudiese promulgarse para evitar que lo fuera, para evitar que fuera aceptada, sino que después ha sido también demorada y obstaculizada en su realización práctica. Así que el mismo ejercicio de la ley es algo que hay que militar, construir de algún modo cada día. Pero ahí hay un avance importante, sin dudas, en la regionalización de la producción tanto periodística como artística. Lo cierto es que en la medida en que se trabaje coherentemente en ese sentido, se superaría en algo esa noción imaginaria que es la del interior, que sobre todo lo que el imaginario tiene es su unidad. Sólo oponiendo capital a todo el resto, que somos esa cosa curiosa llamada el interior, puede hablarse del interior. ¿Qué tiene que ver Jujuy con Santa Cruz? ¿Qué tiene que ver un misionero con un euquino? ¿Qué tiene que ver un rionegrino con un chaqueño, un formoseño? ¿Cómo es esto del interior? Hay que desarmar esa categoría, es una categoría enormemente problemática. No hay tal cosa como el interior. Hay regiones, provincias y cada una tiene características disímiles. No es aceptable esta idea, bajo la cual alguna vez Caparró se dio un paseo por cada una de las provincias de Argentina y escribió un libro en donde nos define a todos y que se llama el interior. Y cree que puede, después de pasar una semana, dos en cada provincia, decir qué es lo que somos, esa cosa llamada el interior. Bueno, realmente, y no creo que lo haya hecho, vuelvo a esto, de ninguna mala fe. Creo que esto se trata cuando existe esta condición, este dispositivo objetivo por el cual se establece esta asimetría enorme entre las provincias y la capital. Si se trabaja en esta dirección, sucedería que no tuvieran que irse a consagrar afuera las grandes figuras como fue Joaquino en Mendoza o Le Park, digo porque es mi provincia, o hasta los Enanitos Verdes, por cierto, es el grupo de rock que es conocido en toda América Latina. Algunos se fueron a Buenos Aires, otros se fueron más lejos. O Mercedes Sosa, o el gran Miguel Ángel Estrella que nos va a acompañar y que, por cierto, también tuvieron que dejar en algún momento Tucumán. Es decir, trabajar para que no sea Buenos Aires el sujeto y nosotros el objeto, para que no sean ellos los nacionales y nosotros los regionales, para que no sean ellos los que organizan la mirada y nosotros los que nos miramos con los ojos que ellos organizan, para que no ocurra lo que ocurre, siempre lo digo estadísticamente porque importa marcarlo, que cuando uno habla desde Buenos Aires en un medio, habla para el 100% de la Argentina y cuando habla en Mendoza habla para el 4%, cuando habla en San Luis para el 1%, cuando habla en Córdoba para el 8% y cuando habla en Catamarca para el 0,5% del país. Es cierto a la vez que esto es como un juego de muñecas rusas, que se reproduce en cada provincia y en cada departamento de las provincias, en relación con lo distrital. O sea, yo desde la ciudad de Mendoza me entero muy poco que pasa en Tunuyán o en Tupungato y los que están en la Villa de Tupungato se enteran bastante poco que pasa en los distritos de Tupungato. O sea que esto es arracimado, la distribución del poder simbólico tiene que ver con la urbanización y por lo tanto no pasa solo entre la capital y las provincias, sino que pasa al interior de cada uno de los espacios territoriales de la Nación y hay que pensar esto también. La federalización no pasa solo por la relación Buenos Aires-Provincias, supongo que desde la ciudad de San Miguel de Tucumán quizá tampoco se sepa demasiado lo que pasa en Monteros, en Tafí, no sé, no sé, en Simoca o en algún otro de esos lugares que, como yo también vengo de vez en cuando solo por San Miguel de Tucumán, ni siquiera les sé el nombre. Es decir, es una tarea de Sísifo esta de tratar de trabajar en pro, de emparejar las posibilidades de acceso a los bienes y a los servicios. Cuando digo de Sísifo, ustedes se acuerdan del mito griego de que este hombre estaba condenado por los dioses a subir una roca hasta donde terminaba la montaña, pero cuando llegaba los dioses le tiraban la roca para abajo otra vez. Y Sísifo tenía que volver y estaba condenado a subir roca toda la vida. Bueno, la vida en muchas cosas es así. La idea de que uno termina algo es psicoanalíticamente bastante problemática. Uno en realidad come, pero después vuelve a comer, duerme, pero después tiene otra vez necesidad de dormir, no se terminan las cosas. Y es como la felicidad, uno la busca, pero aún si en algún momento la consigue, se escapa y después hay que seguir buscándola y se nos sigue escapando. Bueno, esta tarea es algo así. La democratización del acceso a los bienes no tiene una solución, tiene un trabajo y una construcción interminable, digamos, y siempre fallida en algún sentido. Por supuesto que hay también un lugar para el arte, para la escritura, para los intelectuales y para el periodismo que está fuera del gran público, que no tiene que ver con el acceso masivo. El arte no vale por cuántos son los que lo receptan, no vale en lo genuino por la producción, el momento de producción del artista y por la experiencia que esto puede permitir a aquel que se pone en relación con la obra. El canto, la escritura, en lo más propio que tienen, son independientes de los medios de su llegada. Y sin duda que hay un lugar para los márgenes, hay un lugar para aquello que no se reconoce públicamente, hay lugar para los interticios, para las endijas, como no, en la literatura eso va de personajes como los de Dostoyevsky, los de Roberto Alt, estos personajes erráticos del suburbio, a quienes hicieron de su vida una vida errante y cuasi literaria, como Macedonio Fernández, como Horacio Quiroga. Y por cierto, también se teje en silencio la vida cotidiana de los militantes que hacen su esfuerzo y que ha sido muchas veces y es heroico y constante, de los trabajadores, de las mujeres, que ayer se habló mucho de esto, que muchas han trabajado en su casa y condenados al silencio y al no reconocimiento. Quiero dejar claro entonces que pensar en democratizar las formas de acceso a la producción y a la recepción mediática, por ejemplo, no significa en modo alguno creer que lo único que vale es lo que aparece en un medio, no creo que la banalización contemporánea ha ido mucho en esa dirección y creo que no pasa por allí la cuestión, pero sí pasa porque hay derecho a que aquello que es capturado y difundido por los medios dependa de la voluntad de cada uno de decir si uno quiere o no, que así sea, que se difunda, a la capacidad propia de llegada masiva que tenga lo que se hace y no en cambio al lugar de emisión que a uno le tocó, algo así como una lotería, como decía Cortázar, uno nació en algún lado, no sabe por qué, pero le tocó. Entonces, que no sea por eso que uno puede llegar o dejar de llegar, lo cual sucede tanto con los artistas como con los científicos, si bien más con los artistas que con los científicos, porque como Bourdieu trabajó muy bien cuando trabajó el tema de los campos de la ciencia y del arte, mostró que los del arte son menos institucionalizados y por tanto más erráticos. Digamos que como promedio los científicos tenemos mejor condición de vida que los artistas, aun cuando hay artistas que ganan 50 veces más que el científico que gana más, pero hay muchísimos artistas que ganan mucho menos que los científicos que ganan poco, bueno, ahí hay una cierta diferencia. Pero aun así, también los científicos, con todo lo internacionalizado que tiene el mundo de la ciencia, dependemos en parte de nuestra llegada del lugar en el cual podamos estar. Y por cierto, hay otras cosas que tienen que ver con cuestiones más primarias e importantísimas, primarias digo no por menos importante, sino al revés, por más importante como condición de vida, como es poder tener acceso a la salud, a la educación. Quizás muchos recuerdan aquí un viejo texto de Juan Rulfo, que se llamaba Noyes ladrar los perros, el cuento ahí que estaba en el llano en llamas, en esa novela, y donde el padre tenía que llevar al hijo enfermo, un hijo ya, no era un bebé, ni sobre sus hombros durante kilómetros y kilómetros, porque estaba enfermo y había que llevarlo a un médico y no había un médico cerca. Y todos sabemos que eso sigue pasando, si uno vive en La Puna o en el medio de la Patagonia. Y bueno, de eso se trata, de federalizar el acceso, no solo a la cuestión mediática en la cual he puesto mucho el acento, sino también en la cuestión del acceso a los servicios elementales que hacen posible la vida. Y para ir finalizando, también las identificaciones colectivas se hacen en nuestro país en base a lo que está en Buenos Aires. Un liderazgo, bueno, liderazgos enormes como los de Perón o de Néstor Kirchner, ambos vinieron de la Patagonia, pero ambos se hicieron en Buenos Aires. O sea, no eran líderes masivos desde la Patagonia. Es cuando se instalan en la capital, cuando tienen ese alcance nacional. Y la construcción del imaginario nacional, también entonces se centraliza allí. Y la posibilidad de identificarse colectivamente, es decir, el identificarse en lo colectivo es un elemento fundamental de la vida política, es un elemento constitutivo de la vida política y por tanto de la vida social, porque lo político reina la forma de lo social. Por lo tanto, estoy hablando de algo que es fundamental. Desde este punto de vista, hay que entender que en lo político, la identificación con liderazgos está lejos de ser una mala alienación, como se suele entender desde cierta versión tradicional del marxismo, sino que es una necesidad de los procesos populares en América Latina. Esto es algo que hay que discutir más allá de esta ponencia, pero lo dejo expresado. Entonces, esa cuestión de la identificación colectiva tiene una importancia política monumental. Y, insisto, no es que los procesos como el que lidera Correa o el que lideró Chávez y continúa Maduro, o el que se da en la Argentina, sean defectuosos porque tienen liderazgos personales, sino que los liderazgos personales son los que lo han constituido como posibilidad de ejercicio, además, por supuesto, de la demanda de los pueblos y de la movilización de los mismos. Y este momento de identificación colectiva, como decíamos, se centraliza también en lo nacional, que está visto como lo que se da en la capital. Y, por cierto, ¿por qué no es una mala alienación esto de identificarse? Porque, bueno, en relación a la noción de autonomía emancipada que prometía Marx, hay que pensar que no solo somos intelecto. Es decir, el sujeto humano, como lo muestra el psicoanálisis y como toda la condición postmoderna ha insistido, es un sujeto de sensibilidad, es un sujeto de afecto, es un sujeto de muchas cosas que no pasan solo por la cabeza. Es decir, un proceso de identificación no es un proceso que pueda entenderse como primario o como que no tiene valor. Y también uno podría decir que en base a esta noción que estoy señalando, puede hacerse también toda una crítica del autonomismo que está presente en Marx, sino la idea de que la emancipación es el poder no tener, digamos, autonomizarse absolutamente de la voluntad del otro y de la presencia del otro, porque efectivamente, si se piensa en la cana, el sujeto está construido desde el otro. O sea que esta identificación es siempre necesaria. Quizá Ernesto Laclau cuando habló de la sociedad como no toda, la sociedad como que necesita una sutura externa, imaginaria, fue ya en esa dirección. Y ojalá entonces, ya para ir finalizando, el significante vacío decía Laclau, decir aquello con lo cual seamos capaces de pensar esa suturación de una sociedad que no se cierra sobre sí misma, podamos pensarlo no solo desde la capital, sino también desde el peso constructivo que tenemos las provincias. Por cierto, falta una teoría, y hay que hacerla, del rol que las provincias tenemos en procesos como el que hoy hay en la Argentina, procesos políticos como el de hoy en la Argentina. Porque es bastante paradojal a veces cómo se expresa esto en las provincias, y no está teorizado, con lo cual a veces no se entiende cómo se da en las provincias, modo en que no es muy prístina la presencia de los proyectos nacionales. Pero esto pasa también en Ecuador y pasa también en Venezuela, que nadie crea que es un problema de defecto de fondo o algo singular que haya en la Argentina. Y por cierto, a pesar de esto, tengamos presente muy bien que las provincias han sido cuna de los procesos populares, desde la independencia y su declaración, desde el cruce de los Andes en su momento, desde las luchas en esa revuelta popular monumental que fueron contra la dictadura de Onganier y de Lanuce, los cordobazos, los rosariasos, tucumanazos y mendozazos. Y por cierto, que nadie se crea que la elección Cuba el domingo en la capital federal es la muestra de lo que va a ser una elección que sea de toda la nación y de todo lo que hacemos desde las provincias. Gracias.